Los motivos que da el juez en esta nota de prensa, en aquel encuentro de jueces de vigilancia penitenciaria para aprobar esa grabación de audio, son que son para que ella nos pague la responsabilidad civil que, evidentemente, todavía nos ha pagado. Y yo me pregunto, estando condenada por un delito de integridad moral, por habernos expuesto durante doce días y habernos dañado soberanamente, ¿cómo se le puede permitir que grave algo que sabemos que lo que va a decir o no es verdad o simplemente va a remover y nos va a volver a lesionar nuevamente? Pagarla para que nos veje. Estoy aquí en calidad de madre porque es lo que soy y, además, a tiempo completo. Gabriel es mi hijo y, repito, es mi hijo, no fue. Y, además, somos inseparables. Lo que le hagan a él me lo hacen a mí y, además, a toda su familia. Si mienten de nuevo diciendo que la golpeó, etcétera, que la insultó, es como si me lo hicieran a mí o como si lo hubiese hecho yo. Si atacan su honor, están atacando el mío y el de su familia. Si manchan su memoria, atacan lo más sagrado para alguien que ha perdido un ser querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!